Mi casa está vacía, desde que tú te fuiste No hay nadie en mi vida, desde que me dejaste Mi casa está vacía, yo como te extraño Dejaste una herida, me hizo mucho daño Y al despertar por la mañana, yo me acuerdo más de ti A saber que nunca más te ves a mí Y al despertar por la mañana, solo quiero yo morir Recordando que me amabas y que yo te amaba a ti Mi casa está vacía, como la dejaste Desde que tú te fuiste, no puedo olvidarte Mi casa está vacía, pero he perdido todo Viviendo en mi tristeza, ya me he quedado sola Y al despertar por la mañana, yo me acuerdo más de ti A saber que nunca más te ves a mí Y al despertar por la mañana, solo quiero yo morir Recordando que me amabas y que yo te amaba a ti Me amaba a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me amaba a ti Gracias.